¡Ahí está! ¡No dejen que escapen! ¡Maten al desertor! ¡Clive! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Llegas tarde! ¡Cabe está en apuros! ¿Cómo? ¡Lo persiguen los imperiales! ¡Debemos llegar antes que ellos! Entendido. Así será una pelea más justa. ¿Alguna queja? ¡Déjame al dragón! ¡Y tú del Dracón y dos! ¡Mientras ellos! ¡Ahí, chico! ¡Ataque a Turgán! ¡Llegas a ellos! ¡Ataque a Turgán! ¡Saluda frente! ¡Muere, desgraciado! Creo que eso me dolió más a Mikael. Perdona, no sé si voy a hacerse de mucha ayuda. ¡Ataque a Turgán! ¡Ataque a Turgán! ¡Ataque a Turgán! ¡Uno menos! ¡Solo queda el otro! ¡Ahora fallé, chico! ¡Ataque a Turgán! ¡Ataque a Turgán! ¡Fallé, chico! ¡Santén la distancia, Torgal! ¡Muy bien! ¡Ataca, Torgal! ¡Santén la distancia, 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 Torgal! ¡Santén la distancia!